A tu Espíritu Consolador, llena hoy mi corazón. Eres la promesa de Dios, ven y lléname de amor. Oh, Espíritu Divino, haz en mí tu habitación. Oh, Espíritu Divino, dame hoy tu bendición. Su hijo en su amor dio su vida, y ahora lo da de su Espíritu para encaminarlo. Debe gracias al Señor, denle gloria en altísimo. Oh, Espíritu Divino, haz en mí tu habitación. Oh, Espíritu Divino, dame hoy tu bendición. Oh, Espíritu Divino, haz en mí tu habitación. Oh, Espíritu Divino, haz en mí tu habitación.